Sí, buenos días, señor presidente. Mira, este, primero, ayer se dio a conocer los 35 mil homicidios del año pasado. Este, algunas personas preguntan, en todas las mañaneras que yo he escuchado, usted ha hablado muy fuerte de los conservadores, de la prensa fifí, pero nunca ha hablado mal de los cárteles de la droga. ¿Su pelea no es con ellos? ¿O ahora hablamos mal de ellos? ¿Sí? ¿Se ha hablado fuerte? Sí, 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 sí. Regálame esa suscripción. Pues amigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy fue sorprendido en la conferencia de prensa mañanera por un periodista, más bien parece que viene de los Estados Unidos y le cuestionaba acerca de una situación porque siempre está, dice, dice y dice de los neoliberales, pero nunca dice nada de los traviesos. Y es así como le responde el presidente, amigos, y ya luego hasta su cara de mustia pone este periodista. Vamos a ver, amigos, el siguiente segmento de video. Sí, buenos días, señor presidente. Mira, este, primero, ayer se dio a conocer los 35 mil homicidios del año pasado. Este, algunas personas preguntan, en todas las mañaneras que yo he escuchado, usted ha hablado muy fuerte de los conservadores, de la prensa fifí, pero nunca ha hablado mal de los cárteles de la droga. ¿Su pelea no es con ellos? Ahora hablamos mal de ellos. Sí, ¿se ha hablado fuerte? Sí, 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 sí. Son, desde luego, organizaciones que le hacen mucho mal al país, a la sociedad y que, a diferencia de antes, ya no cuentan con protección del gobierno, ahora el que la hace la paga, no es como antes que ellos gobernaban México, ahora es distinto. Yo creo que tenemos que seguir combatiendo al crimen, a estas organizaciones. Lo que sucede, a lo mejor por eso su duda, es de que le estamos dando casi el mismo peso a la delincuencia de cuello blanco que a la delincuencia organizada, porque yo sostengo desde hace mucho tiempo, y esto a lo mejor es inédito, que el principal problema de México es la corrupción, la corrupción política. En otra concepción puede ser que se considere que el principal problema sea el crimen organizado o la delincuencia común, yo sostengo que el daño mayor a México lo han hecho los delincuentes de cuello blanco, sean políticos o empresarios, o mejor dicho, hombres de negocios disfrazados de empresarios. Entonces, por eso a lo mejor no ha escuchado mucho sobre esto, pero queremos ir al fondo, no a la simulación. Llegó un momento que la revista Forbes o el grupo Forbes ponía a Guzmán Loera en la lista de los más ricos de México, los 10 más ricos de México y en la lista de los más ricos del mundo, y yo creo que no obedecía a la realidad, que era muy espectacular. Pero las grandes riquezas que se hicieron, se amasaron en el periodo neoliberal al amparo del poder público superan con mucho lo que llegó a acumular Guzmán Loera. Era una forma de desviar la atención frente al saqueo que se estaba llevando a cabo. Entonces, sí, desde luego, no hay protección, no hay acuerdo con las organizaciones criminales. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no hay acuerdo, no hay pacto, no es como lo hacían antes. O sea, no es el caso del señor García Luna, es distinto. Eso tiene que ver con el conservadurismo. Bueno, con todo respeto, los conservadores, además de hipócritas, son muy rateros, muy corruptos, casi todos, y sobre todo los de arriba. Porque hay quienes se adhieren al pensamiento conservador por cuestiones ideológicas y además se les debe de respetar. A veces se topa uno con gente de muy bajos recursos económicos y muy conservadores, pero ese es su pensamiento que hasta llama la atención. Bueno, ¿y tú por qué? Mira cómo te han tratado y por qué defiendes el conservadurismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no saben o si lo saben son libres de que los conservadores no querían elegido o no saben o no saben que el principal Partido Conservador de México se fundó durante el gobierno del presidente Cárdenas para oponerse a la política popular y patriota del general Cárdenas. Se fundó ese partido en 1939 con ese propósito. Entonces, maestros conservadores, campesinos conservadores, es como raro, pero ejercen su libertad. Ahora, los de arriba, pues es lógico. Bueno, ¿qué es conservar?, es mantener el estatus quo, es que no haya cambios. Cuando Juárez y los liberales buscaron las reformas, los cambios, pues los conservadores se opusieron y fueron hasta el extranjero a buscar a un monarca, a un príncipe. Y llamaron, permitieron que nos invadiera el ejército francés. Entonces, cuando entraron los franceses y cuando entraron los franceses aquí, los conservadores de ese entonces, que ahora, bueno, después se les… Eran cangrejos entonces, pues fichis en la época de la Revolución, pues les aplaudían. Fueron aplaudidos por los conservadores a la entrada, mientras Juárez salía a defender a la República. Entonces, esa es la cuestión, pero no hay acuerdo. Nosotros, también es muy importante tu pregunta, porque sirve para aclarar que se combate a todos, parejo. No, porque ¿qué se hacía antes?, se pactaba con un grupo y se perseguía a los otros. Eso ya no, nada de que este es el grupo preferido del gobierno. Entonces, no hay preferencias, se castiga a todos por igual, no hay impunidad. Nos vemos en el próximo video y recuerden que más noticias y tops aquí en NotiTops, bye, bye.